Bueno, estamos aquí con Yuridia, sus abogados, el abogado Omar Castillo que nos va a explicar en qué consistió esta audiencia que acabamos de presenciar, abogado, y el auto de no vinculación a proceso que obtuvo Yuridia, su defendida, y qué es lo que sigue. Bueno, el día lunes pasado tuvimos la audiencia inicial donde la imputada se acogió su derecho constitucional de que se resolviera su situación jurídica entre las 144 horas, se debatió sobre las medidas cautelares, el juez determina no imponerle ninguna medida cautelar, y por ende la continuación de la audiencia inicial continúa el día de hoy a las 8 de la mañana, y el juez terminó resolviendo la auto de no vinculación a proceso, decretando su libertad absoluta. El detalle es que esta resolución aún no queda firme, está pendiente que tanto fiscal pueda interponer un recurso de apelación, entonces hasta una vez que se resuelva el recurso de apelación es cuando quedará firme esta determinación. El SAT ha señalado a su defendida de haber declarado una cantidad menor a la obtenida, ¿es lo correcto? Es lo correcto, evidentemente aquí debemos de precisar esa situación, que no es ella quien realiza esa declaración fiscal, es un hecho conocido, que todos los contribuyentes que tienen ciertos ingresos acuden a sus contadores públicos para realizar estas declaraciones fiscales, ¿verdad? Y en el caso, pues, mi defendida en ese sentido, se apoyó de su contador fiscal, de su contador, y fue quien realizó la declaración en ese sentido, exactamente. ¿Te pasó por confianzuda, Yuri? Por confianzuda, yo siempre confiando, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios lo mejor. No es por ahí, pero bueno, ojalá todo sea para bien y, pues. ¿Cómo te sientes? ¿Ya más descansada? Pues, sí, un poquito más, un poquito más, pero hay que ver cómo es que procede ahora. ¿Estabas confiada? ¿Confiabas en las personas que se están apoyando jurídicamente? ¿O cómo te sentías antes de la audiencia? Los abogados. Pues, no sé, no, o sea, he estado confundida porque no, pues, yo no entiendo muchos de los términos, desconozco muchos de los términos que se usan, lo que dicen, ahí más o menos me lo explicaron, pero como mencioné anteriormente, fue por confiar en un contador, ahora tengo que estudiar para convertirme en contadora, y a eso me voy a dedicar ahora, a ser contadora. No, pero no vas a dejar de cantar. Entonces, ¿qué va a pasar con tu retiro? ¿Es cierto o no es cierto? Pues no les digo que voy a ser contadora ahora para que no me vaya tan mal, me va a ir mejor así, lo siento. Oye, pero ya hablando en serio, ¿sí has considerado dejar la actuación, bueno, dejar la cantada, la cantada como decimos coloquialmente? Es... ¿Retirarte de los escenarios? Pues por un ratito, sí. ¿Un ratito que puede ser un mes? Que puede ser toda la vida. ¿Toda la vida? No, un ratito. ¿Un ratito que puede ser un mes, un año, cuánto? Pues yo me tomaría un año, ¿no? Un año, pues, para estar con mi familia. ¿Aquí en Hermosillo? Estuve... no, yo vivo en México. ¿Pero no te vas a venir aquí a Hermosillo un tiempo? Voy a ir y venir, me parece, porque mis papás todavía están viviendo aquí. Sí. Y este... ¿qué voy a hacer? No sé, voy a descansar, voy a compartir con mi familia, estar con mi hijo. Ustedes vieron que estuve casi cuatro años de gira, grabando discos a lo loco, este, muy separada de mis hermanos y de mi hijo, entonces... Pues ya me toca volver, ya me toca estar con ellos, si no, me voy a volver más loca de lo que ya estoy aquí. ¿No extrañas los escenarios, la música, el que era, pues, tu mundo? Pues extraño, sí, a mis compañeros los extraño. Estoy esperando que me manden mensajes ahí el baterista o mi guitarrista para ver si ellos también me extrañan a mí. Pero no he recibido nada, ni los buenos días. Pero sí los extraño, sí extraño estar en el escenario. Lo que no, tristemente, es estar de viaje y estar, pues, lejos de mi casa. Este, lo que a mí se me dificulta mucho es viajar, es estar viendo gente diferente constantemente. Los aeropuertos, los hoteles, este, pues, son cosas que no puedo controlar, ¿no? Que a mí me cuestan mucho, mucho trabajo personalmente, mentalmente y físicamente. Entonces, pues, sí, me tengo que retirar. Y en este retiro te vas a dedicar a otra de tus pasiones, que es la decoración de interiores, el interiorismo. No le digas a nadie, eso es un secreto. Yo no quería que nadie... Bueno, pero lo hablaste entre reporteros. Dilo más bonito, me voy a dedicar a estar con mi familia y, pues, a estar ahí para mi hijo y hacer comida para mi hijo, ayudarlo con la tarea y ver, ¿no? Hacer todas estas cosas de las que me pierdo por estar siempre viajando. Pero necesito eso, yo, mi alma lo necesita y ojalá, pues, los fans, si ven este videíto, comprendan, pues, esa parte humana de mí que siempre la he tenido y ellos saben que siempre la he tenido. Y, pues, espero lo mejor para mí y para mi familia y ojalá, pues, comprendan esto, ¿no? Oye, ahora que te casaste, pudieras hacer que crezca la familia. ¿Qué? ¿Qué crezca la familia? Ya se me ha olvidado que me había acabado. Puede ser, puede ser. ¿Puede ser que crezca la familia? ¿Hay planes? Hay planes, sí, hay planes. Hay planes, pero, pues... ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Un montón. Pero yo creo que ya se me pasó el tres. Me hubiera gustado haber tenido una familia muy grande, la verdad. Pero, pues, hay que ver qué nos depara el futuro. No hay que adelantarse tampoco, porque si no luego los planes se estropean, entonces, hay que ver. Oye, pues, maquinista del tren, ahí tienes. No, pero hay que esperar y ver qué pasa. Qué nos depara, pues, el futuro. Hay que leernos las cartas. Gracias. Gracias.